Yo soy Micaela y soy nutricionista y la verdad que me gustó mucho ver el lado de la comunicación y trabajar desde la interdisciplina porque si bien tenemos que estar en constante capacitación en nutrición, saber cómo comunicarlo después es una limitante. Bueno, la verdad me llevo muchísimas cosas. ¿Qué me sorprendió? La interacción que se puede armar en relación a estas generaciones de adolescentes, generación Z, generación X y los recursos que podemos tener los docentes, los formadores en salud, los profesionales para poder llegar a estas poblaciones. Algo que me llevo, yo como nutricionista sé que algo que tengo que hacer todo el tiempo y lo hago todo el tiempo es comunicar. Son como estrategias para que le llegue bien a la gente y más que nada a los chicos que se suelen aburrir como estuvimos viendo. Lo que me sorprendió es que justo yo me dedico a la parte de comedores y bueno, se habló un poco de comedor escolar, así que eso estuvo buenísimo. Y el tema de la problemática y cómo unirlo con lo que es educación y comunicación. O sea que es como, wow, muy bueno.